¡Santa Lucía! Pero además de comer delicioso, de tener la variedad de fiambres y de embutidos más ricos en el mercado Santa Lucía a partir de hoy en Viva la Mañana nos invita por supuesto a jugar Así que arrancamos con todo, Santa Lucía presente, bienvenidos oficialmente a Viva la Mañana Vamos a disfrutar de ese gran sabor y empezamos con el recreo, ¡vamos! Santa Lucía, en tu mesa todo el día Santa Lucía está todo el día en tu mesa y con esta música alegre Omar, ponga música alegre No se me duerma hoy que es el día del niño y todos tienen que estar en casa con toda la energía ¡Arriba! ¡Aplausos mis chiquitos! ¡Arriba bailando! ¡Bailando! ¡Vamos! ¿Cómo es Ayusha? ¿Estás los quiero ver? ¡Arriba los bajitos! A ver cómo me baila la canción de Ayusha, vamos, a ver ¡Darie, la di, la di! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¿De qué? ¡Eso es bueno! ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Está bien! ¡Vamos! Vamos a explicar entonces la dinámica aquí vemos estos marshmallows! Le voy a contar de qué se trata, le voy a contar de qué se trata la dinámica porque ahí está el asunto, ¿verdad? Estos son los equipos, los equipos están conformados por Baylor Morales y por Lorraine Quintana. Ah, tenemos un reto ahorita. Ah, Nancy nos va a invitar al reto. ¡Ah! Una vez, vamos. Hola amigos de Viva la Mañana, feliz día del niño porque todos tenemos un niño dentro. Y hoy es un día muy especial para que recordemos las cosas que nos gustaban hacer cuando éramos chiquirrines. Tengo dos invitados, aquí está Manolo conmigo. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, feliz día del niño y también tengo a Alexandra. Hola Nancy. Muy bien. A ver chicos, yo no sé, a mí cuando era chiquirrina me gustaban los dulces, ¿les gustan? Sí. Y los marshmallows eran mis favoritos. Es por eso que he traído un plato lleno de exquisitos marshmallows y vamos a ponerles el ejemplo a nuestros amigos de Viva la Mañana sobre algo que tienen que hacer. Les voy a dar 15 segundos, ¿sí? Es muy poco tiempo y vamos a ver cuántos marshmallows logran comer en 15 segundos. Ustedes ayúdenme a contar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Esto es súper divertido, ya quiero ver cómo lo van a hacer ustedes en este. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Wow! No se los están comiendo. Bueno, dicen por acá el contador de marshmallows que Alex, en realidad, con todo y pelo, trató de comerse seis marshmallows, mientras Manolo, ¡diez! ¡Wow! Tenemos ganador del primer reto. Vamos ahora a ver cuántos marshmallows logran comer nuestros amigos de Viva la Mañana en 15 segundos. ¡Nancy! Bueno, Nancy y sus chiquirinos han retado, señores y señores. Tenemos a Andalucía, que este va a ser el gran premio. Vamos a hacerlo. Entonces, el equipo número uno está conformado por Lorraine Quinto y Bayron Morales. La jueza fiscalizadora que va a contar cuántos marshmallows se logran comer será Krista García. Y el equipo número dos está conformado por María René Varillas, Alejandro Vidal y nuestra querida Anitta Cosino será la jueza fiscalizadora y nos dirá cuánto marshmallows. ¡Vos son capaces! Porque mire el tamaño del marshmallows. Acerquemos, mire la boca y el tamaño del marshmallows. O sea, sí es, boca y tamaño es más melo. Ahí está. Sí es bastante interesante el tamañito de cada uno. ¿Verdad? Muy bien. Eso es. Entonces, ¿están listos o no? ¡Sí! Vamos entonces, contador en el aire. ¿Uno por uno o cómo? No, ustedes en qué leen con los que quieran. O sea, los dos, los equipos en el mismo tiempo. Y cada uno después va a ir contando, ¿ok? Esperen que arranque el tiempo a los 15 segundos. Estamos listos cuando estemos con el contador para que sea muy preciso, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Un vaso de agua, traigan más agua. ¡Vamos! Uno. Señoras y señores, los conductores comen marshmallows. 15 segundos es el reto que Nancy Recinos nos planteaba esta mañana, gracias al sabor indescriptible de Santa Lucía. Este equipo ya nos plantea dos marshmallows. ¡Ay, chicos! ¡Danten de meterlo todo, a ver si cae otro! Bueno, se comió uno y lo reí. Se terminó uno. Aquí dos marshmallows. Entonces, los ganadores son el equipo número uno. Muy bien, mi comelona. Muy bien, chicos. Pero bueno, los ganadores se llevan, señoras y señores, la bandeja de Santa Lucía. ¡Qué bonito! ¡Qué compartan! ¡Qué compartan! A ver, ¿quién quiere el roast beef? ¡Yo! Muy bien, ahí está. Vaya a repartir. ¿Quién quiere el chorizo estilo argentino? ¡Yo! Un poco de respeto, por favor. Ahí está. Muy bien, un poquito, por favor. ¿Quién quiere la salchicha polaca? ¡Qué pasa, polaco! Ahí está, la salchicha polaca. Ahí está, señoras y señores. Bueno, ¿quién quiere... ¿Qué pasa, wofan? El peperoni. Muy bien, María René, se ha ganado el peperoni. Muy bien. ¿Quién quiere el chorizo extremeño? Yo quiero el chorizo extremeño. ¿Y quién quiere el salami? Muy bien. ¿El salami quién se lo lleva? Bueno, ahí está, ahí está, muy bien, ahí está. Te comparto. Muy bien, aquí tenemos entonces los sabores. Vamos a tener el recreo, ya sabes, no puede faltar este sabor en tu mesa, un sabor espectacular, un sabor exclusivo, un sabor rico que le da amor y cariño a toda tu familia, los mejores embutidos, Santa Lucía en el recreo. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Bueno, muy bien, seguimos, sigamos disfrutando, están ricos los fiambrecitos, verán y marshmallow, acá hacemos lo que querramos, ¿verdad? Vamos a seguir viendo personajes famosos, ¿verdad?, en nuestro país y sus fotografías. Vamos a ver el primero de ellos. Aparece en la pantalla, señores y señores, ¿de quién se trata? Pedro Ochandiano, el conductor de Dale que va, muy bien, ¿eh? Vida Amor de Paz, que es la conductora de los secretos mejor guardados, muy bonita. Ahí tenemos a nuestra queridísima María Cruz, preciosa, que le chiquita a la productora de noticiero Guatevisión. Ahí tenemos a Panchito de Viento en Coynto, igualito desde chiquito, ¿verdad?, este gran cantante guatemalteco, y ahí está Carlos Guerrero de Qué Fácil Ganar, nuestro programa de concurso de los sábados, Canchito también, así eran de niños, señoras y señores, ¿qué le parece? Y vamos a seguir con más celebridades en un ratito, ¿verdad? Y cuando éramos niños, éramos bonitos, ¿o no? La verdad, como decía mi mamá, no hay niños feos, ¿verdad? Bueno, muy bien. No, ya no me hicieron. ¿Qué tal están los fiambres? ¿Tan ricos o no? ¿Tan deliciosos? ¿Ya voló? ¿También vamos a casarnos con esta bandera? Tres vasos, la segunda bandera. Vamos, gracias. Bueno, en un ratito se viene la cocina, hoy en este espacio los chicos se van a apoderar de la cocina, van a preparar cosas ricas, y vamos a hacer muchas cosas más, Nancy nos sigue retando a hacer cosas aquí en el Estudio Viva la Mañana, hoy compartiendo esta mañana con ustedes. Así que no se vaya, que todavía tenemos exactamente cuántos chicos, 36 minutos, ¿verdad? ¿O no? Sí, 46 minutos. O sea, 36 más 10 minutos adicionales que vamos a tener. Ya volvemos. Llegó el MacDía Feliz por los niños el miércoles 8 de octubre. Puedes ayudar desde allá comprando vales en preventa de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. Estos vales podrán ser canjeables después del MacDía Feliz hasta el 31 de diciembre del 2014. El monto recaudado por los Big Macs vendidos en la preventa y el MacDía Feliz será donado a través de los productos.